¿A nadie se le ocurrió montar una manifestación por aquello que dijo Pablo Iglesias de azotaría a Mariló Montero hasta que sangrara? ¿Se puede ser más zafío? Ni mu. Y le hicieron vicepresidente al gobierno, ¿eh? Se podría montar una manifestación en contra del Tito Berni y de toda la banda de puteros, incluidos, según parece, unos cuantos diputados del PSOE que, oh sorpresa, han quedado completamente calladitos. Pienso de Rubiales lo mismo que la inmensa mayoría de españoles. Desde el pico hasta cómo se cogen los huevos es repugnante. Pero no seamos cínicos. Hay un montón de asuntos que merecerían otra manifestación o más y que ni mu. ¿Por qué? Porque a la política no le interesó.